Las Mujeres Las que tienen las piernas delgadas, les encanta lucir su falcota, las esconden de ciertas miradas, que dejan las piernas mascotas, en la calle se alarga el traje, y en la playa se acorta la cota, las mujeres son locas compadre, ya no saben que hacer con la moda, las mujeres están inventando una forma de un nuevo vestido, las palas están alargando, batiendo el bolsillo el marido, las mujeres son locas compadre, pues ya no saben que hacer con la moda, les encanta lucir su falcota así, no hay picón, no hay picón, vista corta así, eso hace 20 años, porque ahora somos loquí. Cuando yo diga do, cuando yo diga do, cuando yo diga do, ustedes dicen re, cuando yo diga tres, cuando yo diga tres, ustedes dicen dos. Luis, 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 Juan, 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 Alevillo.